Con la presencia de la embajadora de Estados Unidos Lisa Kubiski y con el jefe del comando sur John Kelly en Comayagua se llevó a cabo el traspaso de mando de la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo en la base Sotocano en Palmerola, en donde el coronel Tomás Bacardi entregó la comandancia al coronel Kirk Doin, quien a partir de hoy asume la misión de continuar las acciones de cooperación, seguridad y apoyo humanitario. Ya vimos que el vicepresidente Biden estaba en Guatemala y se reunió con algunos delegados de Honduras, Guatemala y El Salvador y entonces estamos esperando que eso va a poner un nuevo enfoque de los Estados Unidos en Centroamérica y específicamente Honduras. Para hoy mismo desde Canal 22 en Comayagua en cámaras Marvin Corea les informó Nelly Martínez. El Centro de Rehabilitación Integral de Colón Cricol realizó una teleradio maratón con el propósito de recaudar fondos ya para la sostenibilidad del mismo. El presupuesto para el funcionamiento de este centro de rehabilitación sobrepasa el millón de lempiras, por lo que se ven obligados a realizar dos telemaratones cada año para poder subsistir. Lo que hizo el deleite es un niño que es paciente del centro de rehabilitación integral que cantó y deleitó a los presentes. Tocó a Colón, David Corea en cámaras, Mario Ramírez, hoy mismo. Una denuncia contra los miembros de una patrulla militar por abuso de autoridad y actos de tortura fue presentada ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal, Fiscalía del Ministerio Público y Comisionado de los Derechos Humanos en esta ciudad. La denuncia fue interpuesta por los campesinos Santos Alberto Ramos y Marco Tulio Ramos, ambos hermanos y residentes en la comunidad de Francia, en el municipio de Limón, en este departamento de Colón. Porque después de que lo ponían, lo daban los latigazos, pero fuertemente los latigazos lo hacían que brincáramos en el piso. Desde Trujillo, en el departamento de Colón, soy Marvin Bobadía, para hoy mismo. Padres de familia y maestros se muestran preocupados ante el aumento de niñas prepago en el Instituto José Cecilio del Valle de la ciudad de Choluteca. Según expresa este docente, la drogadicción, el homosexualismo, la prostitución de niñas son los flagelos que están contaminando a la juventud de este centro educativo, ya que sin pudor proxenetas llegan a recogerlas a este centro. Bueno, eso es un secreto a voces. Aquí se ven los carros ahí, se ven cuando están esperando subir a alguien, pero para buena noticia parece que esto está rebajando un poco. Parece que muchas madres y padres de familia han puesto sus bardas en remojo. Desde Choluteca, Edgar Andino, Noticieros Hoy Mismo.